Existen productores sumamente detallistas que buscan afinar hasta el white noise en sus canciones. No sé si esa es tu intención, pero sí que es muy importante trabajar tus producciones bajo una tonalidad y que los elementos principales se encuentren dentro de ella. Actualmente existen muchos sample packs que nos indican las tonalidades de cada uno de sus samples, pero no siempre es así. Entonces, ¿qué hacer cuando no conocemos alguna tonalidad o el sample que nos gusta no se encuentra en la tonalidad en la que estamos trabajando? Pues quédate, y el día de hoy aprenderás a cómo cambiar la tonalidad de tus samples. Lo primero es determinar la tonalidad original de tu sample. Si no la conoces, una forma sencilla es dando clic derecho sobre el sample. Vamos a Edit Sample. Se abrirá Edison. Ahora, da clic derecho sobre el waveform. Selecciona Regions. Y en el apartado Detections, activa la opción Dirt Pitch Regions. Como ven, acá tenemos la tonalidad del sample. Ahora, calcular cuántos tonos o semitonos desplazarás tu sample es un paso importante, ya que debemos hacer una conversión de tonos a cents. En teoría, un tono es igual a 200 cents y un semitono igual a 100 cents. Hagámoslo fácil. Cada tecla tendrá para nosotros un valor de 100 cents. Por ejemplo, tenemos un kick en F sostenido menor, pero nuestro proyecto está en E. Es simple. Ubicados en F sostenido menor, comenzamos a contar desde la tecla anterior hasta llegar a E. 100 y 200. Debemos entonces disminuir 200 cents. Dando doble clic sobre nuestro sample, podemos alterar el pitch. Ahora reproducamos el kick y comprobemos su tonalidad con G-Tune. Como ven, ya se encuentra en E. Al igual si queremos que nuestro kick, por ejemplo, pase a tonalidad B. O sí, en defecto. Igualmente ubicado en F sostenido menor, comenzamos a contar desde la tecla siguiente hasta llegar a B. 100, 200, 300, 400, 500. Debemos entonces aumentar 500 cents. Verificamos con G-Tune para comprobar la tonalidad. Así podemos cambiar la tonalidad de nuestro sample. Sin importar de qué tipo sean. Snares, risers, oblifters, nonlifters. Muchas gracias a cada una de las personas que añaden su suscripción a este canal. Si tú no lo has hecho, te invito a hacerlo. Así te vuelves a esta comunidad. Y pues nada, sin pagos internet, nos vemos en un próximo video. Bye.